Música Ahora que te fuiste, pensé que iba a estar triste ¿Y cuál fue mi sorpresa? Y ya no te extrañé Me quedé pensando, que me estará pasando Y ahora me parece, que todos los odié Quizás jamás te quise, como siempre te dije Yo te necesitaba, tal vez por solera Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces Cada notar con creces, tu infielidad Y ahora estoy tranquilo, yo ya no muerto contigo Quiero ser como era antes, no quiero ser tu amante Ya no Y ahora estoy tranquilo, yo ya no vuelvo contigo Quiero ser como era antes, no quiero ser tu amante Ya no Música Y Carlos No tengo buena suerte, si un día vuelvo a verte No quiero que me hables, te pido ser tu amante Jamás nos conocimos, jamás fuimos amigos Todo con lo que sueño, del cual despierto hoy Ya jamás te quise, como siempre te dije Yo te necesitaba, quizás por solera Pero te fuiste tantas, tantas, tantas veces Pagando estas con creces, tu infielidad Y ahora estoy tranquilo, yo ya no vuelvo contigo Quiero ser como era antes, no quiero ser tu amante Ya no Y ahora estoy tranquilo, yo ya no vuelvo contigo Quiero ser como era antes, no quiero ser tu amante Ya no Música 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 Música